Empezamos a compartir segmentos de moda. Cuatro tendencias de moda casual es lo que presenta Rafinata, el espacio de moda que desde hace más de cuatro años es punto de encuentro de mujeres que apuestan a estilos prácticos y cómodos sin resignar elegancia. Las imágenes muestran a Mabel Bernardes luciendo un conjunto de remera negra off the shoulder, la tendencia más sexy de esta primavera, que se combinó con un pantalón de lino en composé de rayas blancas y grises. El accesorio de moda es un ítem indispensable para este look. Para un outfit canchero y muy cómodo, se sugiere esta remera de algodón con volados en tonalidad coral, que va muy bien con el pantalón de denim de algodón de diseño semi-Oxford. El accesorio de moda mistura inspiración bohemia y chic. Las rayas verticales marcan tendencia esta temporada. En estas imágenes se lucen en una camisa de crepe de seda que combina matices de ocres y naranjas, blancos y negros. El pantalón con botamangas es de gabardina negra, la gargantilla de estilo vintage. En la última pasada, Luna Bernardes exhibe un conjunto que se armó con la camisola de línea romántica de seda con puntillas y el pantalón pitillo de gabardina con spandex con diseño animal print. El accesorio de moda completa esta vista. Le recordamos que se aceptan todas las tarjetas en tres cuotas, que le hacen un descuento por compra de contado efectivo y que continúa las 12 cuotas con Ahora 12.